pueda poner en tema. Bueno, vamos a hablar de playa hoy. Nos pone re de buen humor. Claro, estamos con Adrián Cuatrini, presentado por Oakland Turismo, haciéndole caso a la gente que le dijo, hablemos de la playa. Adri, ¿cómo está? Buen día. Hola, Oso, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. El Team Playa es un team ortodoxo, muy fuerte, fundamentalista. No le vas a querer sacar la playa, no le vas a querer la tranquilidad a la playa porque es un problema ese, ¿no? No lo cambiás, no lo cambiás. Hay gente que le hiciste una alternativa, incluso hablando, ¿viste? Decí, ¿por qué en Europa no no me la playa? Es como que... Es así, ¿no? O si no, tienes que hacer escala en un lugar de playa y después seguir. Claro, claro, claro. Porque son fanas. Pero bueno, hoy te traigo un lugar que... Mirá, vos que es un señor grande. Sí, por favor, hablemos los señores grandes. Te vas a acordar de los almanaques cuando éramos chicos. Yo me acuerdo las imágenes de almanaques. ¿De dónde son estos lugares de palmeras que no existen? Siempre de Naruba para mí. Viste, vos decías, ¿dónde? Porque decías, de esas palmeras torcidas sobre el mar cristalino, tipo pileta, que hasta casi decías, son mentiras, son trucadas. Sí. Bueno, Vaya Ibe, en República Dominicana. Vaya Ibe, República Dominicana. Tiene todo lo que una postal, esa postal que va a tener el Caribe, justamente lo tiene todo. Mar Calmo, pileta, calentito, palmeras. Es el hotel con la pileta y el mar al lado, digamos. Ah, sí, porque inclusive, a ver, primero vamos a aclarar una cosita. República Dominicana es un destino muy visitado por los argentinos, te diría, del Caribe junto con México, de los más visitados. Sí. Y mucha gente por ahí te dice, no, me fui a Punta Cana. ¿Sabes? Que es, digamos, entre comillas, la playa más visitada. Pero hay gente que ha ido a Vaya Ibe y de golpe, en la confusión, dicen, no, no, fui a Punta Cana. Son dos playas distintas. Estamos mirando ahí las playas un poquito para tenerlo presente. No, arenas blancas. Te felicito por la imagen, decime, porque después de la nota acostumbro a mirar la imagen y me enchufo más todavía. Vamos a verla toda, abramosla toda la imagen ahí. Mirá, fijate lo que es esto. Bueno, mirá, República Dominicana tiene a nivel palmera, tiene regiones de Dominicana que tiene la densidad por metro cuadrado de palmeras más grande del mundo. Lo cual le da un verde importantísimo. Es zapostal. Y después, lo que tenés puntualmente con Vaya Ibe, vos tenés la isla dominicana, ¿está? Donde Punta Cana, que es el más conocido, al Atlántico. Vaya Ibe da sobre el mar Caribe. Bien. Entonces, un mar tranquilo, pileta, casi sin olas, cálido. Sí. Y las playas son esas playas, como dijiste, cortitas. Bien. Son esas playas anchas. Son esas playas donde están las palmeras, tu reposera, y a dos metros tenés el agua. O sea... Qué bárbaro. Idílicas. Un detalle importante, atenta a la gente que está conectada, se puede meter en Twitch o en Express. Mira un rato la tele, estamos mostrando las playas que va contando Adri, pero decía, la temperatura del agua para el fundamentalista de la playa es un tema importante. Que no esté fría, por favor. No, no, y hay épocas que... Mirá, hay gente que te recomienda... Yo la primera vez que viajé fue en esta época. Conocí el mar Caribe con Valle Ibe en esta época. Sí. Y uno te dice, bueno, pero es época de tormentas, de huracanes. Sí. Qué sé yo, mucha mala suerte también que por ahí te toque una situación así. Sí, sí, sí. Yo recomiendo ir todo el año. Todo el año. Pero sí, en esta época, literal, el agua es caliente. Caliente, ¿no? Sí. No vas a tener problemas, no hay excusas. O sea, yo soy uno de los fanáticos del sol, que tipo una lagartija me tiro al sol a 24 horas. Pero Valle Ibe, hasta cuando venía una nube me gustaba, porque realmente estaba calor, agua caliente, palmera. Los hoteles, hay tres hoteles muy recomendables, que son para todos los gustos. Tenés desde un Iberostar, está haciendo Dominicus, que es un hotel muy visitado por argentinos. Bien. Que realmente este hotel está lleno. Ahí a pocos metros tenés un hotel Dreams, que es uno de los más nuevos. Llevará dos años que se inauguró. Mira. Es una cadena, también no la inclusive, pero es una cadena más apuntada a americanos y demás. Por ahí no es tan conocida para el argentino. Bien. También a metros. Y el otro hotel es el Hotel Viva, una cadena italiana, el Wynham Viva, que digamos que en la misma playa tenés estos tres hoteles. No es una densidad poblacional de hoteles, como mejor si se da en otras playas. Vamos a preguntar acá, no tenés kilómetros de hoteles. Acá hay pocos hoteles, playas chiquitas, pero los tres son muy buenas opciones. Hay de distintos precios. All inclusive. Todo es all inclusive. El all inclusive es un hotel que está en una ciudad donde no tenés otra cosa más que hacer que tomar sol y estar adentro del hotel. Digamos, así es. Te moves el hotel con todo. Desde el bar, el café, el mozo en la playa que te atiende, te lleva tu reposera, el trago, la barra, las comidas, los restaurantes temáticos. O sea, te moves dentro del hotel y la playa todo el día. Y en el caso de los argentinos, que no está hasta tarde, nos quedamos siempre. Tienen muy lindo atardeceres, vaya ahí. Por la ubicación que está el mar Caribe, lo lindo es que ves el atardecer sobre el mar, es impagable. Y generalmente los últimos que se quedan en la reposera hasta el final son los argentinos. Eso es típico, porque nos gusta siempre estirar el día. Pero súper recomendable. Bien. Te reitero, muchos los combinan con Punta Cana, sin conocer Paya Ibe, sin con Punta Cana, pero es uno de los destinos recomendados, pero son las joyas del Caribe. Bien, esto es Mar Caribe, una de las cuestiones más importantes. Manden los que fueron a Vaya Ibe o los que tienen el destino playa también, cuenten la experiencia del 3416-66326. Si tenemos que hacer una comparativa, en promedio la gente conoce de lo de afuera, creo que lo más visitado puede ser Río Janeiro, digamos, en masividad, Costa Argentina, Uruguay. Pero, ¿qué diferencia concreta hay con ese tipo de playas? No, el Caribe es impagable. A ver, el clima, muchas veces cuando uno... Yo digo que los días duran más. Vos te vas una semana a una playa como esta y parece que son 15 días. Entonces, a veces la inversión que uno hizo, obviamente ya, el hecho de tomar un aéreo y demás, significa un costo mayor. Sí. Pero se paga peso por peso invertido porque la verdad que rinde mucho más. El descanso. El descanso pleno, que igualmente lo pueden matizar con actividades, excursiones. Por ejemplo, tenés a dos horas en auto, en micro, Santo Domingo. Sí, estamos hablando de la capital dominicana, la primera ciudad, si querés llamarle, del viejo mundo, con su casco histórico de patrimonio de la humanidad. Lo tenés a dos horitas de Vayaíbe, o sea, que da para hacer un día, inclusive, que no digas, el día no está tan lindo para hacer playa. Bueno, vamos a Santo Domingo, estás conociendo uno de los cascos históricos de América. Y también otra actividad, si querés hacer también playa, pero ver otro bar paradisíaco, es Isla Saona. Isla Saona. Isla Saona. Que vas en embarcaciones de ahí mismo, desde Vayaíbe. Y es una isla... Mucho pareo, mucho pareo. La gente vive en pareo, ¿no? Sí, despojado. Mira, para mí la mejor inversión que hice cuando fui al hotel, o sea, el mar era pilete, vos te metés 200 metros adentro y tenés el agua al pecho, tranquilo. Entonces, ¿qué hice? Fui y me compré en la tienda del hotel una colchoneta inflable. Yo vi que la gente estaba con colchoneta y te digo, ¿cómo no traje? Y estamos flotando a 200 metros del mar con un trago en la mano. O sea, eso es impagable. Llegó Eliana y dice, hermoso Vayaíbe, fuimos al Hotel Viva. Mi marido me propuso casamiento allá, fundamental cruzar la isla Saona. Esto que está contando Punta Cana, espectacular. La excursión a Saona, increíble. El hotel tenés casino, teatro, todo. Estoy preocupado por eso, ¿viste? Si me puedo aclarar una hamburguesa a las 2 de la mañana. A cualquier hora. Se puede. A cualquier hora. Pero mirá qué lindo, qué lindo te ofreca matrimonio en Dominicana. Qué lindo esa experiencia. Belén dice, Punta Cana es mi preferido. Fui tres veces. Es accesible y el All Inclusive te salva. Hay excursiones reinteresantes. Lo que decían recién de Santo Domingo, isla Saona, Palmilla, me dicen por acá también. Hay shopping cerca para todos los gustos. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Se puede comprar? Sí, también, también. O sea, tiene todo. Dominicana realmente, reitero, es junto con México. Creo que son los destinos del caribe más visitados por los argentinos. Bien. Mucha gente de Cancún también nos mandan a Verónica también. Esto que decís vos. Por eso, que ya seguramente hablaremos en su momento de México, pero no son destinos inaccesibles. Y te reitero, generalmente la inversión rinde por lo que me hablabas antes. No digo que ni Brasil ni la costa argentina, uruguaya sean feos y se disfruten igual. Otra cosa. Cuando uno viaja, disfruta, eso ya está. Pero lo que te rinde es el clima. A lo mejor la costa nuestra, el mar en el sur es más frío, por ahí es ventoso. En cambio ya realmente los días se hacen muy largos, pero bien, con todo servido. Y descanso. Te sentís un rey, te sentís un rey. Porque aparte de lo que quieras, vos mismo lo dijiste recién, desde una hamburguesa de mariscos. Sí, me pintó hacerme el sano que era un licuado de frutas, ahí estoy. Frutas naturales, mango, todas esas cosas que vos no estabas acostumbrado acá. Bueno, ahí lo tenés todo a disposición. La verdad que es divino. Buen día, fui dos veces a Valle Ibe, ambas a Hotel Viva. Terrible experiencia, las excursiones impecables. Muy bien esto que están recomendando. Betiana dice, ¿qué onda? ¿Se puede viajar? Bueno, nosotros estamos haciendo una recomendación pensando en las inversiones. Este es un buen momento para comprar el viaje, ¿no? Sí, porque incluso para la gente que tiene miedo, pero mirá si se cierra de vuelta o que pasa un rebrote más. Además, los hoteles están siendo muy flexibles con cancelaciones gratuitas, con cambio de fecha. O sea que hay que aprovechar eso. Ustedes se asesoran bien en la agencia y con Anita, como quieran mis compañeras. Si van, pero le van a decir bien. Pero hoy hay todavía una cierta flexibilidad previendo que si llegara a suceder algo, uno no dice, estoy gastando plata y me quedo sin viaje. No, no hay flexibilidades. Está bueno. E inclusive aprovechar también el tema de que hay precios que no son tan inaccesibles. Yo dedujo una cuestión lógica. Si esto empieza a mejorar, seguramente también lo... Y empieza a viajar la gente en el mundo, también los costos van a cambiar. Claro, este es el momento para ahora. Por eso ahí voy a tu palabra. Este es el momento para agarrar por ahí ofertas que en otro momento hubieran sido más caras. Adri, gracias como siempre. Dale, fantástico. Gracias a ustedes. Y felicitaciones en serio por las imágenes porque siempre me tientan. Porque estoy de espalda, no la veo. Entonces después lo empiezo a ver otra vez por esta magia que tiene comunidad fan de estar en la radio y televisión y todo. Bueno, está buenísimo. Así que los felicito. Muchas gracias. Adrián Cuatrini, Doclanturismo, ha charlado con nosotros aquí en Comunidad Panda.